¿Estás listo para tener una noche donde su fe será provocada, donde su piso será movido? Ok, antes de comenzar a ministrar, mira a tu vecino, vea si él tiene cara en modo fe. Diga así, diga así. Entonces, ¿estar en un ambiente de fe es peligroso? ¿Estar a la par mía es más peligroso? Díganlo, ¿tienes dos opciones? O cambias de lugar mientras hay tiempo, o te aseguro que saldrás de aquí con su fe renovada, revolucionada, cambiada, instruida. Mira, 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 hay algo que puede celebrar a Dios con el siglo VIII. Yo estoy seguro que yo vengo a provocar la fe de muchos que están en Dios. Digo, amigos, no es por vista. El primer test de ADN en la Biblia, el primer test de ADN en la Biblia, lo hizo Salomón. Salomón, el test de ADN siempre se hace cuando hay dos madres para un solo niño, o dos padres para un solo niño. ¿No es que sí? Salomón mira dos madres. Y adentro de él algo decía, no es por vista. ¿Qué hago acá? Él dijo, ok, si hay dos madres para un solo niño, cortémosle la mitad, mitad para ti, mitad para ti. La que era madre verdadera, dijo, si es la mitad, no es mío, déselo a ella. Porque lo mío lo quiero completo, yo no quiero día media. Te vengo a decir de parte de Dios, que lo tuyo vendrá por completo, no vendrá día media. Lo tuyo vendrá por completo. Si es la mitad de algo, no es tuyo. Si es completo, es tuyo. Así será esta noche Dios te trajo aquí para algo completo, una economía completa, una familia completa. No es solo yo que voy a servir, Señor. Yo, mi casa, mis hijos, mi barrio, mi vecino, mi ciudad, mi más. Hay alguien que puede celebrar a Dios aquí. Ok, lo que voy a ver a mi mujer, personas, estar en este ambiente tan bonito y tan bello. Respire mucho eso, porque usted se lo lleva a tu nación, a tu ciudad, a tu casa. Dios ha puesto un mensaje en mi corazón y quiero ser fiel a este mensaje hablando acerca de fe, de 40 días de fe. Y quiero que usted diga conmigo, dame un nombre. Otra vez. Esta no es la oración de una soltera desesperada. Este es un lema. Y ya antes que termine esa prédica, tú lo vas a entender muy bien. Y quiero que tú digas conmigo también. Provocando. Un ambiente. De fe. Otra vez. Provocando. Un ambiente. De fe. El que pueda acompañarme, abre la Biblia conmigo en 1 Samuel capítulo 17 y versículo 16. Primera Samuel capítulo 17, versículo 16. Ya los estudiamos. El pasaporte brasileño, el cuerpo es brasileño, pero el corazón es guatemalteco. Siempre disfruto de estar en casa de Dios. En mi casa, como dice él, ¿verdad? Ok. Entonces, dice así ante su sagrado. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante, durante 40 días. ¿Qué es lo que hacía el filisteo durante 40 días? Él decía, dame un nombre. Dame un nombre. Que venga a pelear conmigo. Dame un nombre. Por eso lo hizo 40 días. Estoy haciendo. Si hay un lenguaje que Dios habla, es el lenguaje de fe. Si hay un idioma que Dios maneja, ese idioma se llama fe. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Vale la pena resaltar que la fe que hoy nosotros damos, dentro de poco ya no tendrá validez. Porque ahora lo que vemos en fe, pronto veremos cara a cara. Entonces, estamos en los últimos días donde vamos a utilizar nuestra fe. De hecho, la fe sirve para milagros. La fe sirve para traer provisión. La fe sirve para muchas cosas. Puedo decir que la fe es una, es como una moneda que el cielo se maneja. Tú pones la fe, Dios pone lo demás. Pero déjame decirte que dentro de poco esta fe ya no va a ser necesaria. Porque Cristo viene, está conmigo. Entonces, todo lo que hay en depósito, Dios lo está soltando. Todo lo que hay en depósito, Dios lo está entregando. Los milagros más grandes, lo están ocurriendo. Las señales más poderosas, Dios la está haciendo. Porque todo lo que Dios tiene en depósito, Dios lo está soltando. Dios lo está entregando. Antes, la gente tenía que orar mucho para ver si Dios le contestara algo. Hoy, pareciera que la cosa es más fácil. La oración más la fe produce lo que nosotros anhelamos. Déjame decirte que esta noche estamos en una plataforma, un ambiente profético para poner nuestra fe en acción. Los que me conocen saben que no soy muy místico. Pero cuando llego a 40 días de fe, 40 días de fe, me hace Dios recordar muchas cosas de la Biblia. De hecho, fueron 40 días y 40 noches que Moisés pasó en la montaña hablando con Dios. Fue 40 días que los espías pasaron por la tierra. Fue 40 días que Jesús fue a llorar al desierto. Dicho sea de paso, 40 días, Goliath desafió al pueblo de Israel. Fue 40 días que cayó lluvia sobre la tierra hasta que Dios dejó de mandar lluvia sobre la tierra. El 40 en la Biblia tiene mucho significado. 40 días percorriendo la tierra significa que cuando terminaron los 40 días, vino respuesta. Quiero profetizar que al terminar estos 40 días, viene respuesta de Dios para ti. 40 días dando vuelta, 40 días caminando la tierra. Yo siento que Dios está dando algo. La tierra que tú caminaste por 40 días, ahora es tiempo de tomar posesión de ella. 40 días fue el tiempo en que ellos fueron afrontados. 40 años tardó el pueblo dando vuelta en Israel. Pero también la ciencia nos demuestra que de un embrión convertirse en feto, lleva 40 días. Y para que el feto sea considerado una criatura que nazca, son 40 semanas. Es decir que después de 40 semanas, viene nacimiento. Al terminar estos 40 días, lo que Dios está diciendo es, lo que fue siendo gestado de a poquito en ti, verás el nacimiento. Prepárense, porque así como la mujer tiene 40 semanas su mismo en su vientre, luego de las 40 semanas, ella tiene en sus brazos lo que tiene en su vientre. Quiero profetizar que estos 40 días de fe, lo que estaba en su vientre, en su alma y su espíritu, lo tendrá en sus manos, lo tendrá en sus brazos. Alguien que reciba esto por allá, agarre eso. Pero 40 en el texto que hemos leído, dice que duró 40 días, colgando, afrontando, pues le decía, dame un hombre, dame un hombre. Curiosamente Dios había dicho, busqué un hombre, que se pusiera en la brecha. Cuando estaba sentado allí, yo pude escuchar muy claro, cuando la gente decía, ¿dónde está el Dios de Elías? Pero hoy te quiero hacer una otra pregunta, ¿dónde están los Elías de Dios? Hoy el Señor está desafiando, está diciendo, yo quiero un hombre que se levante por Colombia. Yo quiero un hombre que se levante por México, yo quiero un hombre que se levante por Brasil, quiero un hombre que se levante por Honduras, quiero un hombre que se levante por Guatemala, quiero un hombre que se levante por Argentina. Dios te está diciendo, ¿dónde está? Dame un hombre. Y si hay alguien que te prediga, ya no busque más, acá me tienes a... De hecho Dios siempre anda buscando a alguien. Dios siempre anda buscando a alguien. Déjame decirte que si lo que Dios te dijo, tú lo puedes raciocinar. Hay muchas posibilidades de que no sea de Dios. Pero si lo que Dios te dijo es ilógico, es locura. La gente dice, pero ¿cómo, cómo? Bienvenido al equipo. Bienvenido al equipo. Porque ¿cómo abrí la mar con un pedazo de palo? ¿Cómo hace flotar un hacha con un pedazo de palo? ¿Cómo orar para emanar que hay del cielo? ¿Cómo ver agua saliendo de la roca? Lo que Dios me pide es medio ilógico. Pero si yo tengo fe, traeré a la realidad lo ilógico. Y es aquí donde yo agarro, para decirte, no te desesperes cuando mucha gente no te entiende. No te impacientes cuando mucha gente no entiende o no ve lo que tú estás viendo. Porque hay mucha gente que viene caminando. Pero los que caminan en fe ya no caminan, vuelan. Y los que caminan no entienden los que vuelan. Los que caminan no entienden los que vuelan. Porque el que camina habla en la dimensión de la tierra. El que vuela habla en la dimensión del cielo. El que camina tropieza y cae. El que vuela no tropieza y no cae. Porque va con Dios. El que camina escucha voces de la tierra. El que vuela escucha voces de Dios. El que camina, la gente lo frena con piedra. El que vuela no hay quien lo pueda frenar. Porque Dios lo abraza, Dios lo respalda. Dios lo absuelve. Lo vengo a decir. El que camina habla de miles. El que vuela habla de millones. Es por eso que Dios está desafiando. Es por eso que Dios se está desafiando. Es por eso que Dios se está desafiando. Si tu sueño no te quita el sueño, no es un buen sueño. Otra vez. Si tu sueño no te quita el sueño. No es un buen sueño. Porque sueño es un aquello que uno no puede dormir. Dije, ¿por qué lo dije? ¿Por qué lancé la propuesta? ¿Por qué hice ahí, Dios mío? ¿Dónde estuve con la cabeza? Cuando dije que sí. ¿Por qué no miren mejor la cuenta? Es que nosotros tenemos dos cosas que decidir. O tener fe o tener razón. Si tienes fe, olvídate la razón. La fe choque contra la razón. La razón te dice no puede. La fe te dice todo lo puede. La razón te dice hasta aquí. La fe te dice hasta allá. Te vengo a decir que hoy es noche de elegir. O te quedas con tu fe o te quedas con tu razón. La razón te limita. Pero el que vive en fe, todo es posible. Todo es posible. Hay alguien de fe en esta noche aquí. O te quedas con tu fe o te quedas con tu fe o te quedas con tu fe. Pero solo nunca vino a nadie pelear. Entonces, dame un nombre. Porque quiero ver si el Dios que camina con todos va a caminar con este. Te digo algo. Llegó el momento de probar para el cielo, para el infierno y para muchos. Que el Dios que camina con todos. El Dios que se mueve en el colectivo. También es el Dios que se mueve en el íntimo. Que se mueve en el privado. Te vengo a decir de parte de Dios. Viste muchos milagros a suceder alrededor tuyo. Ahora verás los milagros sucediendo contigo. A través de ti. Por ti. Aquí te dejo para recibir eso aquí. Le van a sofinar a sangre. Toma la mano al hombre. Toma decirme diga. Tu viste muchos milagros. En el colectivo. Pero ahora verás. En lo íntimo. En lo privado. Es eso lo que María trata de decir a Jesús cuando dice. Jesús, ellos no tienen miedo. María sabía que Jesús era Jesús. Y en algún momento de la vida de Jesús. Jesús había hecho un milagro y ella vio. Lo que María está diciendo es. Hagan público lo que yo debía hacer en privado. Lo que Dios está diciendo es. Llegó la hora de manifestar en público. Lo que vengo haciendo contigo en el privado. Alguien necesita entender y recibir. Que viste a Dios mover de diferentes formas. Pero ahora. Doliá gritaba y decía. Dame un hombre. Ya no grite más. Acá estoy. Cuando se presenta. El muchacho. Con una pequeña onda. Porque todos aquellos que quieras de algo para Dios. Tienen que tener onda. Diga a tu hermano. Sin onda. No vas a ningún lado. Sin onda. Te van a vencer. Si tienes que enfrentar algo en la vida. Póngale onda. La visita mira. Se mira. Y dice yo hoy. El gigante. El gigante solo siguió desafiando. Hasta que el desafío llegó. A los oídos. De David. Por algo Dios permitió. Que usted se enterara de hoy. Lo que usted se enteró. Por algo Dios permitió. Esta situación. Llegar. A tus oídos. Porque a lo mejor 40 días viene la gente escuchando lo mismo. Y nadie hizo nada. Pero cuando llegó en ti. Dios sabía. Que cuando llegase a tu oído. Tú ibas a decir. Como es la cosa. Como es la cosa. Si ya pidió nombre. Ya no pida más. Acá estoy. Yo vengo a decirte. De parte de Dios. Que esto llegó a tus oídos. Porque hoy. Te vas a levantar. Por su tierra. Por su ciudad. Por su nación. Por su ministerio. Dios está convocando. Alguien que se levante. En fe. Para levantar. Ok. Neemías dijo. ¿Cómo es eso que los muros de la ciudad están destruidos? ¿Cómo es eso que la ciudad está quemada? Yo me levanto hoy. Por mi nación. Alguien se tiene que condoler. Alguien se tiene que mover con pasión. Con lo que está pasando por su ciudad. Con lo que está pasando por tu nación. Si usted es uno de estos. Que no puede dormir. Pensando qué hacer para mejorar. Pensando qué hacer para levantar. Te vengo a decir algo. Eres un David de Dios. Y en Sancha te viene a despertar. En el mío de Dios. Ahora. Cuando Saúl se entera. Que Davidcito. Y va a enfrentar. Le digo. Venga, venga muchachos. Le voy a echar una manita. ¿Qué arma tiene? Solo traigo una onda. Y encima me falta piedra. Para que vea que soy buenito. Te presto mi armadura. Te presto mi chaleco. Te presto mis botas. Te presto mi casco. Te presto mi espada. Mi lanza. Mi escudero. Pero cuando David quiso moverse. Dice David de aquel. No se podía mover. Es que alguien necesita entender. Que hay guerras. Que no se ganan con armas prestadas. Hay guerras. Que no se ganan con armas prestadas. Hay batallas en su vida. En que tú miras tus manos y dices. Lo que tengo es una pequeña onda. Y Dios me dice. Es esto lo que quiero usar. No me digas que tienes algo pequeño. Porque lo que tú tienes. Sumado con lo que yo te voy a dar. Es lo que tú necesitas. Para enfrentar y vencer. Cualquier obstáculo. Lo que realmente. Saúl quería en el fondo. Era decir. Él ganó. Pero con mi ayuda. Él ganó. Porque yo le ayudé. En esta temporada. Tú no vas a ganar con la ayuda de A. De B. Tú vas a decir. Esto acá. Fue Dios. Esto acá. Fue Dios. Esta victoria. Fue Dios. Esta empresa. Fue Dios. Esta puerta que murió. Fue Dios. A mí necesita entender. Que tú no necesitas. Armas prestadas. Que es lo que Dios te puso en la mano. Es una onda. Úsala. Es una onda. Upa. Ay, ya aquí es vaya azul. La naranja. El niño dijo. Cinco peces y dos peces. Venga. Lo voy a usar. La razón tenía una quejada de asma. Venga. Lo voy a usar. Mi pregunta es. ¿Qué es lo que Dios te puso en tus manos? ¿Es algo pequeño? No importa. Créelo. Porque si eres fiel en lo poco. Yo soy Dios. Para ponerte en lo que hay Dios mío. Es que mira, mira, mira. Guarda, guarda eso acá. En la época de las vacas flacas. ¿Se acuerda? En la época de sus vacas flacas a lo mejor. Tú tenías un auto con la puerta de un color amarillo. La otra puerta un color medio rosado. Y cuando entrabas al vehículo, lo que tenía era ungido, perdía aceite por todo lado. Y cuando tú arrancas, y quiere arrancar, pero no arranca. Y usted dice, aguanta un cachito que hay un jueguito acá. Arran, prendió. Y va. Primera. Segunda. Tercera. Cuarta. ¿Se acuerda de eso? Pero una vez que usted estaba dentro, pisa. 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Y el paragolfe iba así. Pero. Si alguien te dice. Te voy a prestar un Ferrari. Y tira la llave en tus manos. Lo primero que usted va a decir. ¿Cómo hago eso? Segundo. ¿Dónde va la llave? Tercero. ¿Cómo ha hecho combustible? Cuarto. Si es prestado. Usted no va a pasar de 60. Porque es el golpe fuerte. En otras palabras, a lo mejor lo que Dios te dio es algo pequeño, pero que va rápido. Usted sabe cómo funciona, sabe cómo maneja. No, no quieras manejarte a conocerte. Con armas testadas, debemos decir algo de parte de Dios. Todo lo que puso en tus manos es con eso que va a ganar la guerra. Es con eso que va a ganar la batalla. Pastor. Yo solo sé leer un texto. Es con ese texto. Y vas a ganar la ciudad para Cristo. Es que yo solo sé cantar una canción con una nota. No importa. Es con lo que Dios te dio. Es con eso que vas a ganar. Alguien necesita entender. Que es la unción que depositó Dios adentro de ti. ¿Qué hará con que usted ve? Levantes bueno. Levantes bueno. Y diga así. Cuídame bien ahora. Porque mañana. Podría ser su jefe. Es que lo que Dios me ha dado. A lo mejor son cinco pares y dos peces. Pero con la fe que tengo. Mañana me dará multitud. A lo mejor que Dios te ha dado. Es un poquito de harina. Un poquito de aceite. Pero después de eso. No va a faltar. A lo mejor que Dios te ha dado. Fue una onda. Pero es con esta onda. Que el nombre del Señor. Será glorífico. David agarra esta pequeña onda. Que no tenía piedra. Y va a buscar su piedra. Porque cuando lo que usted tiene. El sumado con lo que usted busca. Cuando lo que usted tiene. El sumado con lo que usted busca. Es la combinación perfecta. Para la victoria. Hay gente que tiene. Y sabe que tiene. Pero necesita salir a buscar. Y va. Y le agarró. Y le agarró eso. Y va. Yo me imagino. La frente. Diciendo. Mira. Yo tengo armadura. Y David dice. Yo no. Él dice. Yo tengo espada. Y David dice. Yo no. Yo tengo yelmo. Casco. Y David dice. Yo no. Goliath dice. Tengo escudero. David dice. Yo no. Tengo escudo. Yo no. Y Goliath puede haber preguntado. Decime. ¿Qué es lo que tú tengas que yo no tengo? Él dice. Ahí comienzo. Tengo un Dios fuerte, poderoso. Que estuve conmigo como vecino. El oso, el león. Yo tengo el Jehová, el Sabaón. Tengo el Jehová, el rey. El Dios que provee. El Dios que sana. El Dios que libera. El Dios que bendice. El Dios que da. Dios que quita. El Dios que el sol y las estrechas. De la luna. El que se pierde la batalla y no pierde la niebla. Yo vengo a decir. Que este Dios. También es tu Dios. Y si tú creas. Vengo un grito de gloria. Dios. Dios contigo es la mayoría. Alguien necesita entender que Dios mayor, Dios contigo. Como dice. Dios y Jehová. Somos la mayoría. Por lo general. Cuando Dios llamó a alguien. Y dijo. Usa lo que tú tienes. Esta persona por un tiempo. Casi que. Miró al alrededor. Y no encontró a nadie. De hecho. Cuando no entro en el arca. Me imagino que dura habrá sido para la esposa. Porque la mujer por ahí se encarga con la casa. Se encarga con la tierra. Se encarga con los animales. ¿Verdad? Entonces dice. Mi amor. Entramos en el arca. Y deja mi casa. Y deja mi tierra. Alguien Dios está hablando hoy. Y deja mi nación. Y deja mi país. Y deja mis animales. Y yo no quiero. Entra en el arca. Cuando no entra en el arca. No era dueño. De una porción de terreno. Pero cuando no sale en el arca. No era dueño del mundo entero. Es que alguien necesita entender. Que te va a convener creerle a Dios. Te va a convener creerle a su palabra. Siempre que Dios te da un mensaje profético. Te conviene creerlo. Porque entra como luego de tierra. Pero sale como luego del mundo. Yo quiero decirte algo. El segundo. Trae en tus manos. Lo que en tus ojos. Por mucho tiempo estuvo. Míra hacia acá. Dice que cuando David agarra la onda. Y da vuelta. Le tira. Y le pega acá. ¿A dónde le pega? A la frente. Tú eres un poquito de arte marciales. En el mundo. La tercera mirada. Es física. Carácter. Kung Fu. Judo. Jiu Jitsu. White Tai. Si no me creen. En esta puerta. Acá te esperen a salir. Ahí. 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 Y aprendí algo. Que todo golpe acá. No hace falta entender la ley de Isaac Leódoverde. No hace falta entender la ley de física o física cuántica para entender que todo golpe acá. El tumbazo va para atrás. Piedrazo acá. Es igual. A espalda al suelo. Palazo acá. Es igual que. Espalda al suelo. Pero lo curioso. Que dice que David era la piedra. La piedra le da aquí. Y Goliath cae. De frente. Pero si el golpe fue acá. Que él tiene que caer. Pero el golpe fue acá. Y él cae. ¿Por qué pasó? Porque David lanzó la piedra. Pero ¿quién lo tomó? ¡Ay Dios! Tu misión es tirar la piedra. La de Dios es ser un mágico. Tu misión es usar la fe. La de Dios es poder esta fe en acción. Tu misión es lanzar la piedra. La de Dios es lo que no lo voy a hacer por ti. Yo no necesito hacer mucho. Yo necesito creer en Dios. Porque cuando yo creo en Dios. Cuando yo creo en Dios. Él se encarga de poder mis enemigos. Él es el suelo. Cuando yo creo en Dios. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Yo solo creo. Yo trato de predicar. Yo lo digo en serio. Trato de predicar. Bonito. No me sale. Trato de no gritar. Mi sangre en Brasil en la iglesia me traiciona. He hecho la sangre que late en el corazón de todos los latinos. El corazón argentino. El corazón mexicano. El corazón chileno. Pero el corazón brasileño. Es como una orquesta sinfónica. Está en la sangre. Dios mío. Escuche eso. El peor error. De Goliath fue decir. Dame un nombre. Hubo un chaparrito. Y el hijo. No sabes que me diste papá. El diablo. Si equivocó cuando se metió contigo. El diablo se equivocó en él. Cuarenta días. Desafiando. Cuarenta días. Desafiando. En el día cuarenta y uno. Si presenta la vida. Y otras palabras tuviste hasta ayer. Para arrepentirte de tus palabras. Ya que no te las arrepentiste. Hoy. Yo traigo solución. Al cuerpo de mi función. Te vengo a decir. Dios te usará. Como solución. Al pueblo. A la nación. Y a la ciudad. David dijo. ¿Qué? ¿Tú quieres un hombre? Allá voy. Pero no voy con escudo. No voy con espada. No voy con lanza. No voy a usar mi espada. No voy a usar mi espada. No voy a usar mi espada. La iglesia de Cristo. No voy a usar mi espada. No voy a usar mi espada. es que hay guerra que se gana con armas pero hay guerra que se gana con armas si no andras a preguntar a un tal Saulo a un tal Pablo y a un tal Silas que no tenía armas pero tenía adoración y a través de esa adoración la cárcel entera se vino abajo te vengo a decir algo de parte de Dios tu arma más poderosa se llama se llama adoración fe y cuando la fe es mezclada con la adoración la victoria es cierta la victoria es cierta escuché eso, escuché eso escuché eso dice la Biblia que David cito un día va a entrar al palacio para tocar para un tal Saulo que estaba endemoniado ¿se acuerdan? me imagino David entrando así primera vez en el palacio que puerta tan grande que es tan alta yo me imagino a Dios diciendo David tú crees que viniste acá para tocar para que Él sea libre lo que tú no sabes es que te estoy presentando tu nueva casa todo eso será mío sí David porque tú eres el nuevo rey de Israel el nuevo rey de Israel alguien necesita entender que tú pisaste una casa y dijiste que bonita ojalá fuera mía estuviste pisando lo que pronto será tuyo hay gente que en un lugar y dijo que bonito es el lugar estuviste pisando en lo que Dios te va a dar alguien necesita entender que cuando fuiste concesionario y no tenía dinero pero entraste en fe tú estuviste conociendo el rey de lo que Dios te va a dar hay cosas que la fe trae que el dinero no puede traer diga dos o tres lo que tengo es una fe exagerada agresiva yo tengo una fe violenta yo tengo la fe de Bartimeo te declaro bendecido en el nombre de Jesús yo tengo la fe de Bartimeo ¿cuál es la fe de Bartimeo? la fe de Bartimeo es aquella que dice que Jesús había terminado la campaña había terminado de predicar en otras palabras ya las luces estaban apagadas ya la campaña había cerrado las puertas estaban cerradas pero Bartimeo llegó y llegó tarde y llegó gritando ¡eh! aunque llegue tarde tíramelo mío tíramelo mío es que Bartimeo es el título de que cuando Jesús no hace un milagro ellos provocan es así cuando Jesús no hace un milagro yo lo provoco yo lo provoco ¿dónde está la gente que va a provocar milagros? de ahora y más hay 5 acá hay 10 acá hay 20 ya somos 100 ya somos 200 ya somos 1000 y 2000 acá somos casi todos tú dice la gente que va a provocar milagros de ahora y más tú necesitas entender que no veniste aquí para escuchar todas las papillas solamente veniste a ser activado hay agua de orgullo que se va a despertar ¡hoy! ¿cuándo? 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 ¡Muy! 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 Se salió en sus manos ¡Sacó de la puerta! ¡No! ¡Muérdalo! ¡Mmm! ¡La rama la radiación! Pasó Tenía gente que era amiga mía Y de amigo siendo el enemigo Estás en el camino correcto La señal correcta Que tú estás caminando el camino correcto Es que cuando los que te amaban Te comienzan a odiar Cuando los que te ayudaban Te comienzan a perseguir Es una buena señal Es la señal que ellos te sirvieron Por una temporada Pero ahora Dios te posiciona En Dios Yo creo que tú necesitas Shabbay Cuando termine esta reunión Tú tienes que agarrar tu teléfono Y mandar mensaje a aquella persona Que te persiguieron Que hablaron mal de ti Que te desafiaron Y decir gracias Gracias Pero con mayúscula Gracias Y porque gracias Si yo te perseguí Porque gracias Si yo te colonié Porque gracias a ti Yo llegué donde estoy Gracias Y que todas las cosas ¿Cuántas? 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 Las cosas Les salen Les salen A bien Para aquellos Como yo Como tú Como él Como ella Como nosotros Que amamos 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 A Dios A Dios A Dios Amamos 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 Pero el león no es el más bonito No es el más fuerte No es el más pesado Algunos dicen que no es el más veloz Sin embargo, es el rey ¿Qué es lo que convierte al león? Que no es más fuerte Que no es más bonito Que no es el más pesado Que no es el que cobre más ¿Qué es lo que le convierte al rey de la selva? Dijo amigo Actitud ¿Una vez más? De hecho Si usted crea la imagen De un león enfrentando A un elefante ¿Quién es el más pesado? ¿Un león o un elefante? Si será Pero no lo voy a hacer, tranquilo ¿Quién es el que tiene más fuerza? ¿Un león o un elefante? Un elefante Los colmillos que tiene más largo ¿Un león o un elefante? Imagínese que los dos están Uno al otro cara a cara Mirándose El elefante dice El elefante dice Con tan solo mirar Mira la fuerza Si yo me tiro y se mantengo yo A pilla Mira los colmillos que tengo yo Y mira los que tiene tú De pronto el elefante Comienza a golpear Las oléctores Las oléctores Lo miran Pega el pie en el piso Haz un sonido raro Que no me sabe Y lo único que hace el león Es encararlo Lo encara Lo encara Y el elefante sigue existiendo Soy el más fuerte Mira mi fuerza Mira los colmillos Mira lo que tengo Y el león solo lo mira Y comienza a emitir un sonido Como una tos manzanada Lo mira y comienza despacito así ¿Ya vio eso? Como una tos que no se sana ¿Verdad? El elefante lo mejor dice Si me enfermo Me ven enfrentarme Y el sigue Hasta que el león No corte el sonido Y el elefante dice Listo Está comiendo Pero a los diez minutos Que él está Sale un león de la selva Sale otro de la otra selva Sale otro de la otra selva Sale otro de la otra selva Porque esta tos Lo que él está diciendo es Si yo puedo Usted está bien Si yo me encaro Usted está bien Lo voy a vencer Usted está bien Él es más pesado Pero no me mete miedo Él tiene más fuerza Pero no me mete miedo Dime si no es así O diga El león de la tribu de Judá Viva la tierra Y dijo Como yo vencí Como yo vencí Ustedes también Lo van a vencer Yo necesito que alguien Levante la mano Y diga Si él está contigo Yo soy más que vencedor Mi fe Mi fe Con Jesús Hará Con que yo reciba Todo lo que él me prometió Te vengo a profetizar Que todo lo que él te prometió Lo vas a vivir Lo vas a vivir Dios no es hombre Para que mienda Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Después de cuarenta días De ayuno Jesús se alimentó Y comenzó su ministerio Este día Marca Un nuevo comienzo Para el ministerio Después de cuarenta días En la montaña Moisés descendió Con las tablas Con la revelación Después de cuarenta días Alguien recibió Una revelación Te digo De parte de Dios Esos cuarenta días De fe Se te va a activar Se te va a activar La revelación Que tú necesitas Del lugar De la casa Del nuevo templo Alguien está a punto De construir Algo que le dará mucha Escuche eso Una de las traducciones Para bienaventurados Es Digno De ser envidiado En esa vida Puede dar dos cosas A la gente Envidia O lastima Dígató hermano Elijas tú Está listo Estás listo Para cerrar este mensaje Lo que Dios Está diciendo Usa lo que está En tus manos No pelea con armas Prestadas Prestadas Abrace la visión De esta casa Abrace la visión De esta casa Te vas ¿Sabes lo que Dios ¿Sabes lo que Dios Quiere que lo traiga acá? Que lo traiga acá? Si es que puede Vamos rápido Que ya no tengo tiempo Yo cuento contigo Para esta obra Yo cuento contigo Para esta Visión Y aunque mirando A ti mismo Tú no encuentras Respuesta Ni solución Yo Con el Señor Hoy estoy desafiando Su fe Y estoy diciendo Aunque tú Acaso Quintana Juntando Todo lo que tienes No alcanza Para cumplir La visión Yo el Señor Decido invertir en ti Decido Soltar sobre ti Lo que por mucho tiempo No podías hacer De ahora y más Tómalo Porque el cielo Te suelta En el nombre De Jesús Aquel que está Eso que está Con el pelo bien Con gel El que miró para atrás Venga rápido No tengas Temor Ninguna amenaza En contra ti Será cumplida Te veo en medio De leones Que intentaron Devorarte Te veo en medio De personas Que quisieron Matar la visión Que Dios te dio Te veo en medio De personas Que te amenazaron Tu nombre Estaba Te dice el Señor Ninguna amenaza Contra ti Prevalecerá Siento Dios aquí Siento Dios aquí Andando Tabasco Y el Señor Te manda decir Esta ola Se llama Fe Esta ola Se llama Milagro Dice el Señor Yo voy a soltar Trece veces más Yo puedo ver 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 Proyecte Pero proyecte Hacia lo grande No proyecte a tu economía Proyecte a la visión del reino Porque dice el Señor Yo hago con que esta visión Se acelera Y crezca De tal manera Que cuando mencionen Tabasco En México Tendrán que mencionar Lo que el cielo Está haciendo Con que alguien Que alaba a Dios Aquí Alguien que se leció Alguien que se lea Yo siento la gloria De la mamá De el show Remata De la calzón Remata De la calzón Así como yo siento paz Caminando por estos lugares La persona que pisa acá También sentirá paz El Eterno te manda decir Será conocida como Tierra de paz Será conocida como Tierra de paz Como tierra frutífera Como tierra de descanso Remata Siento el Espíritu aquí Yo siento el cielo aquí De calzón Yo siento que Aleluya De calzón De calzón De calzón Y te manda decir El Señor No tendría que ser Otra tierra Era aquella tierra No te dejes en otro lugar Tenía que ser Aquel lugar Con aquel lugar Es más que suficiente Para llevar a cabo Lo que yo voy a hacer Mucha gente Que está escapando De lo lojoso Mucha gente Que está escapando De lo estruendoso Van a buscar Las cosas simples Y allí me encontrarán Porque me revelaré En aquel lugar Alguien que celebra a Dios Yo siento el cielo Invadiando la tierra En esa noche Remata Y te haría Amos Siento Dios aquí Siento Dios aquí Siento Dios aquí Siento la palabra Para México Todos los mexicanos Levantan la mano Todos los mexicanos Levantan la mano Siento Que Dios va a barrer Se dice barrer Limpiado Cepilla la mano Acá así con la mano Viene una limpieza Viene una limpieza Sobre la nación mexicana Viene una limpieza Dice el Señor Mi iglesia me adorará Con libertad Mi iglesia me adorará Con libertad Y no me adorará Viene una limpieza Viene una limpieza Viene una limpieza Con las dos maripas Viene una limpieza Viene una limpieza El otro dice Conmigo no puede El otro dice Conmigo no puede Pero el Dios Que está contigo Te dice La ciudad No será conocida Como una ciudad De guerra La ciudad No será conocida Como una ciudad De ataques La ciudad Será conocida Como una ciudad De paz Porque yo El Señor Me levanto Por esta localidad La banda Soquita Masai A través De mi iglesia Traeré paz A través De mi iglesia Traeré paz Y en los próximos Tres meses De paso De marzo Va a haber Una impugnación Del Espíritu Santo Tan grande En aquel lugar Que habrá gente Habrá gente Relociando Las facciones Para servir a Dios Habrá gente Entregando sus puestos Para servir a Dios Y tú vas a decir Valió la pena Haber creído En la ciudad Valió la pena Haber creído En la misión Porque Con un tiempo Hasta el enemigo Te quiso sacar De allá Te quiso arrancar De ahí Pero yo te planté En aquella tierra Y de ahí Nadie te va a arrancar Nadie te va a sacar Allá va a Dios Aquí Allá va a Dios A Dios A Dios A Dios A Dios A Dios Aplausos Entonces me quiero comer Me alimentar Pero antes de eso Vamos a Obrar un ambiente De fe Dicenme Ambientes de fe Atmosfrias de fe Siempre que se genera Un ambiente de fe Las cosas cambian Las cosas cambian La red de Pedro estaba vacía La barca de Pedro estaba vacía La mar aparentemente estaba vacía Hasta que Jesús entró en la barca de Pedro Y generó un ambiente de fe La misma barca La misma red La misma mano Fue lo que trajo Fue lo que trajo ¿qué? Fue lo que trajo ¿qué? Hasta las redes Volían a Jesús Yo quiero desafiar su fe ahora mismo De batallas Primero las mujeres Levanta la mano todas las mujeres Pastor acabo de ofrendar ¿Qué importa? Hoy Hoy Dios va a romper los techos De tu economía Hoy Dios va a romper los techos De tu economía Hoy Dios va a romper los techos De tu Entonces quiero que todas las mujeres Todas las mujeres ¿Qué creen? ¿Qué creen? Que ese techo económico Si rompe hoy Esto ha llamado a gente Que está cansado De estar cansada De cobrar lo mismo De recibir lo mismo De vivir de lo mismo Hoy esto se tiene que romper En su vida Hay gente que dice Mi sueldo es injusto Me pagan De una forma injusta Hoy Eso se tiene que acabar En el nombre de Jesús Seguridad de las hermanas Todas las hermanas Agarra una ofrenda Ahora no es hora de orar Ni de pensar Es hora de meter la mano En la bolsa Agarra una ofrenda La tiene contigo Dijo amigo Tenga en mis manos Una ofrenda Y creo Que a través de esa ofrenda Voy a provocar Un rompimiento En los techos De mi economía Esta ofrenda Me sacará De los problemas Económicos Porque estoy En un ambiente De fe Creo Que esta ofrenda Traerá a mi casa A mi vida A mi familia Lo que yo Esperé Por mucho tiempo En el nombre de Jesús Amén Solo las hermanas Acérquense Trazer que con fe Ponga le nombre a eso Ponga le nombre a su fe Ponga le nombre a su fe Si Dios no toca Su bolsillo Porque nunca tocó Su corazón Ponga le nombre a su fe Ponga le nombre a su fe Ponga le nombre a su fe Su casa se rompe a su fe Su casa se rompe de par en par Profetizo que a través de esta noche Hay una bendición Que inunda su vida Que inunda su casa Hoy probarás De otra nueva dimensión Tenciendo sobre ti En Cristo Jesús La escasez se termina La miseria se acaba Se termina En el nombre de Jesús Su matrimonio es restaurado Por el poder de la ofrenda Su casa es restaurada Por el poder de la ofrenda La Biblia dice Que hay poder Cuando nosotros Creemosle a Dios La Biblia dice Crea a Dios Y estaréis seguro Creela a sus profetas Y seréis prosperados Este día En Cristo Jesús Su economía cambia Quiero profetizar Quiero profetizar Que en el nombre de Jesús Que en el nombre de Jesús Cuando tú regreses Ya hoy mismo Recibirás Llamadas telefónicas Hoy mismo Recibirás correos electrónicos Donde en el nombre de Jesús Su fe irá de gloria y gloria Su economía Irá de gloria y gloria En el nombre de Jesús Vamos rápido Venga y muévate Venga y muévate Señor de la adoración Espíritu en el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Profeta Líder Levanta sus manos al cielo Yo me verse no Tocando ahora mismo Y pasando la mano Y removiendo De un lado A otro De un lado A otro A otro Lo que sería Para los médicos Será para la gloria De Dios Lo que sería Para la medicina Será para la gloria De Dios Dice el Señor No solamente el hígado Yo voy a hacer la obra Completa Con completo Por adentro tuyo Va por el río Que vial y limpiar De la planta De los pies Hasta arriba La cabeza Si prepare Para ser una portadora De un milagro De un milagro Creativo De Dios Adentro tuyo En el nombre No necesito que vaya Regresando Porque ya vinieron Jesús No necesito que vaya Don't knock Frustín Yo voy aquí Llegué 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 Con corrí Nos le levels draft Llegué Honduras S Hola, hola, precioso, hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso, hijo de Dios. Vaya regresada a su hogar, vaya regresada a su hogar, quiero que tú entiendas algo, este congreso no se hace por cuentas, estas ofrendas están destrabando su vida, eso no es para nosotros, para la iglesia, eso es por ti, eso es para ti, el que sale de acá bendecido eres tú, el que sale de acá a un lado eres tú, el que sale de acá con su fe activada y provocada eres tú, está conmigo, que vaya regresando a su hogar, esa es la primera noche, es la primera noche, siento una palabra para Honduras, siento una palabra para Honduras, donde están los obrejos, levanta la mano todos los de Honduras, todos los obrejos, en el nombre de Jesús, activo proféticamente una palabra sobre esta nación, declaramos en el nombre de Jesús, que la prosperidad de esta tierra no será quitada, la prosperidad de esta tierra no será removida, profetizamos en Cristo Jesús, que Honduras entra en un tiempo de cosecha poderoso, Honduras entra en un tiempo de cosecha poderoso, los que se fueron con lágrimas regresarán con alegría, los que se fueron llorando regresarán con gozo, profetizamos en Cristo Jesús. ¿Hay alguien de Nicaragua a Nicaragua? Soltamos una palabra profética sobre Nicaragua, en el nombre de Jesús se acaban los ataques, se acaban los conflictos, se acaba la guerra, que reine la paz sobre Nicaragua, que reine la paz sobre Nicaragua, en Cristo Jesús lanzamos una palabra profética y declaramos que hecho está, hecho está, Nicaragua tierra de Dios, Nicaragua tierra bendecida, que se corte el conflicto en el nombre de Jesús. Recibe toda la gloria, toda guest gloria, precioso hijo del Jesús, precibe, llevar un soloviembre y ellen o la peina mejor, Y toda la gloria, la estima y toda la morta, el precioso Hijo de Dios, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llegué este lugar donde te deseas de dar, vas a servir tu poder a los que estamos aquí. Te veo en ti, Jesús, y en lo que harás de mí. Te veo en ti, Jesús, y en lo que harás de mí. Te veo en ti, Jesús, y en lo que harás de mí. Y toda la gloria, la estima y toda la morta, el precioso Hijo de Dios. Te veo en ti, Jesús, y en lo que harás de mí. Te veo en ti. Te veo en ti. Te veo en ti, Jesús, y en lo que harás de mí. Te veo en ti, Jesús, y en lo que harás de mí. Te veo en ti, Jesús, y en lo que harás de mí. Te veo en ti, Jesús, y en lo que harás de mí. Te veo en ti, Jesús, y en lo que harás de mí. Te veo en ti, Jesús, y en lo que harás de mí. Estaba en todo el mundo Estaba en todo el mundo Gracias. 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 Gracias.